Y del lado enfrente se encuentra nada más ni nada menos que Corea del Norte Las caras de todo son impresionantes Entré y fue como, que llegó un extraterrestre Y algo que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es esta máquina de acá Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a ir a la frontera china con Corea del Norte Nos encontramos en la estación central de trenes de Beijing Y ahora mismo nos vamos a tomar el servicio K-27 Que originalmente une a Pekín, la capital de la República Popular China Con Pyongyang, la capital de la República Democrática de Corea Mejor conocida como Corea del Norte Miren que hermosa que es esta estación, me encanta Si bien Beijing tiene muchísimas terminales de trenes Esta es la central, la más importante Fue construida en 1959 Y tiene un estilo arquitectónico muy particular Que mezcla un poco lo chino con lo soviético Es como un híbrido Vale aclarar que esta no fue la primera estación de trenes de Beijing Sino que la primera estaba un poquito más para allá Donde se encuentra la plaza de Tiananmen Y la entrada al Palacio Imperial a la ciudad prohibida Pero luego en los años 50 la trasladaron para esta zona Y lo que era la antigua estación de trenes de Beijing Hoy en día está convertida en un museo Es el museo ferroviario Bueno, hemos pasado ya el control de pasaportes, la seguridad Y nos encontramos en el interior de la estación central de trenes de Beijing Ahí en la cartelera indica que nuestro tren El K27 parte en horario a las 17.26 Me llama la atención que no esté traducido al inglés Cosa de que siempre suele estar Pero no sé por qué Amo que los chinos tienen una habilidad para sentarse Ahí bueno, se traen el banquito plegable Que de hecho muchas veces los venden en las estaciones de trenes Y si no, como esta chica de acá, arriba la valija No conseguís un asiento disponible, no importa Todo es digno de transformarse en asiento acá en China Y miren esto Tiene en la sala de espera unos sillones masajeadores Para que mientras aguardás el tren Te das ahí un relajo Y se clavan la mona con más no poder, ¿eh? Después de haber caminado ese largo pasillo Llegamos acá a la plataforma número 6 Y acá nos encontramos en los trenes antiguos de China Y estos son los trenes más antiguos, vamos a decir Que están funcionando en las largas distancias China Son los que se llaman los Kuaizu ¿Qué particularidad tiene este tipo de tren? Bueno, que son los más populares de todos Llegan a alcanzar como máximo los 120 kilómetros por hora No tienen muchos servicios, por ejemplo acá en el asiento no hay enchufe ni nada Hay una parte que está un poco mejor que son las de los camarotes Yo en este caso elegí venir en asiento común común No porque quise, sino porque ya no había disponible cama Y las caras de todos son impresionantes Entré y fue como, que llegó un extraterrestre Bueno, más o menos Un minuto antes del horario de salida A las 17.25 Estamos partiendo Si alguno se quedó, se quedó nomás Te dicen ahí que tenés que estar en el tren 5 minutos antes de que parta Nos esperan aproximadamente unas 14 horas de viaje Y vamos a tener 12 paradas intermedias Y la distancia que vamos a atravesar son unos 860 kilómetros Y el pasaje me costó unos 140 yuanes Y esa sería la forma más económica de poder llegar ahí Y una declaración que debo hacer En alta temporada, si no hay asientos disponibles Te venden pasajes sin asiento Y vas parado y después te sentás donde podés Chocándote con otro Ya me ha pasado 10 horas de viaje hasta Harting Todo acurrucado en el piso Que tardabas una hora en llegar al baño Lo que más me gusta de partir de esta estación de trenes Es que la salida es por el medio de toda la ciudad Y encima con la Golden Hour ¿Qué más puedo pedir? E incluso se llega a ver una de las puertas Que sobrevivió a la demolición de las murallas de Pekín La ciudad estaba completamente rodeada de muros Y tenía portones de acceso Y cuando construyeron la línea 2 del subte Los demolieron Salvo este que acabamos de pasar Que por suerte sobrevivió y lo podemos ver Permítanme mostrarles el baño Sé que para algunos es un poco escatológico Y qué sé yo Pero este más que todos los baños que he conocido Merecen ser mostrados Y especialmente porque Claro que sí señoras y señores Y agujerito, la letrina Esto me hace topo ¿Habrá alguno con inodoro en el resto de la formación? Pues no mi cielo Así que probemos que no toque hacer lo segundo Y esto por Espero que no se me caiga el celu ¿No? Pero para agarrar lo que se haya caído O destrabar el baño Cepillito para limpiar no sé qué Y para fregarte los deditos nomás Si se preguntan para qué es esta bandeja que tenemos acá en la mesa Por ejemplo se ponen a comer acá en el coche Tienen el paquetito de la comida Las cáscaras Residuos, etc No se paran a tirarlo de un cesto de basura O traen una bolsa y después lo llevan No Lo tiran directamente acá Lo ponen en bandeja de plata Y después el servicio del tren lo viene a buscar Y lo deposita en el cesto de residuos Señor Topo Tip que les voy a dar es Siempre viajen con un short Abajo de su pantalón largo Si están en invierno Sea el lugar que fuera en el mundo Porque generalmente los trenes suelen tener calefacción Y son bastante calurosos Como es el caso de ahora Así que me saqué el pantalón largo Y estoy en el Caribe Hasta con hojotas y todo Más cómodo imposible Algo hermoso de China Es que hay agua caliente disponible en todo lugar Así que para tomar mate está espectacular Lo que sí me compré Este termito Xiaomi Es una porquería Sirve para lo básico Más allá del tamaño Que es diminuto No tiene el pico vertedor Así que ya armo piletita de uno en el mate Entre que no soy bueno para cebar mate Y esto Es lo que hay gente La formación cuenta con un coche comedor Así que vamos a ir a conocerlo Ahí acabo de ver Y el coche comedor cierra a las 21 9 de la noche Chao Cerrado A la hora en que abren los restaurantes en la Argentina Acá ya cerró Vaya elegancia que tiene el coche comedor del servicio Que hace Beijing Tang Tong Me encanta Y tienen un menú completo Por 50 yuan Ahí viene el mozo Ofrecérmelo Porque ¿Túes? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Era? ¿Era una vez? ¿Era una vez? ¿Era una vez? ¿Era una vez en China? ¿Era una vez en China? ¡Oh! ¿Puedes venir a China? Sí, 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 sí Acá acaba de llegar el menú vegetariano Arroz Unos hongos Que se repiten Fideos de papay Y una sopa Los 50 yuanes me parece que me cagaron un poco Pero bueno Debe ser el carmívoro un menú más contundente Buen provechón Bueno, te digo que me llenó, eh Parecía poco pero... Consistente Justo estoy volviendo del asiento cuando el tren acaba de llegar a la primera estación que es Tianjin Y baja todo el mundo Déjenme volver, déjenme volver Se vacía Y así como se vacía me imagino que se va a llenar Y yo dejé mis cosas en el asiento y espero que queden ¿Qué es lo que se va a llenar? Sí, es un gris Ah, ¿qué es lo que se va a llenar? ¡Oh! Mamadera Bueno, si se vacía Un golazo, eh Quedamos re vacíos Espero que estén mis cosas ahí ¡Oh! Justo tengo compañera Oye, boludo, estaba todo tan hermosamente vacío Y ahora subió gente y justo al lado mío Acaba de venir la hija de la señora que estaba sentada al lado Y le dijo que había un lugar vacío en el otro coche y se la llevó Ah, y lo que tienen estos asientos es que no se te reclinan ni de casualidad Quisiera que me apaguen las luces y poder dormir Pero creo que eso no va a suceder Así que nos ponemos la capucha del buzo Y será hasta mañana, gente ¡Oh! ¡Minta cara de dormido! Estamos en Shenyang Y acá se vio muchísima gente Y están ahí, como pueden observar, fumando dentro de la formación Se siente todo el lugar así de arriba Creo que la puerta está abierta y pasa nomás ¡Qué mal que se duerme, Dios mío! Yo la mejor posición que encontré para dormir es esta Que es como duermen los chinos Así Apoyado contra la mesita Porque si estiro las piernas contra ahí Me quedo flotando una parte de acá en el medio Y no está bueno, no es cómodo Así que es la mejor manera O mejor dicho, la menos peor para poder dormir Más como querés, amigo Sí Buenos días, gente ¿Cómo andan? 6.42 de la mañana Anteúltima parada que es Fen Juan Chan Dormí mal Una contractura Están así Ahora Vamos a Hacer un poco de ejercicio en los hombros Para descontracturarnos Y está fresco adentro del tren, ¿eh? Ahora No sé qué pasó si bajaron la calefacción o qué Pero Refrescó Finalmente Siendo las 7 y 35 de la mañana Más puntual Imposible Hemos llegado a la estación de trenes de Tantón Estas son las primeras imágenes que tenemos de Tantón Nos recibe ahí una estatua gigante del gran Mao Zedong Y vamos a ver qué onda esta ciudad Acá me vine a desayunar Un revuelto de no sé qué Como una masa Sola 3,90 me salió Para tener algo en el estómago está bien Y agua Que supuestamente tendría que estar caliente Pero está fría Bueno, gente Acá estoy ya en el cuarto de hotel Muy bonito, por cierto Me costó nada más ni nada menos que 12 dólares en la noche Había una opción más económica de 10 dólares Pero en una habitación sin ventana Y dije Que no No, los lujos hay que dárselos en vida Y creo que el haber elegido una habitación con ventana implica un problema porque no se cierra Y además de tener el ruido de la calle Entra un buen chiflete Más que nada ahora que están haciendo 3 grados bajo cero Atrás de esta cortina Acá se esconde el baño se esconde el baño que viene como esmerilado ¿Por qué baño de vidrio? No sé, no sé, muchos hoteles de China vienen así Incluso algunos ni siquiera están esmerilados Lo podés ver Ojo que el faena tenía algo igual Pero no sé, pero no sé, será medio erótico si vas en pareja a verla hacer sus necesidades Acá el baño mismo Miren que bañera Y la bacha afuera ¿Me querés decir por qué le pusieron la bacha afuera habiendo semejante lugar? Tipo, ¿por qué le pusieron la bacha ahí? Y algo que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es esta máquina de acá Con la cual vos podés tener diferentes productos Lo único que tenés que hacer es Agarrás el celu, pum, escaneás Y comprás el producto y se abre la puertita Y ustedes se preguntarán ¿Cuáles son los productos que venden en el interior de esta caja? Por lo visto acá tenemos, creo que papel de cocina, perfume, preservativos Y un consolador, gente Sí, yo lo vi y dije ¿Es o no es? Y sí, es Vamos a ver los precios, por curiosidad, eh Miren, hasta se prenden las lucecitas cuando escanean La caja de preservativos 25 yuanes, 3 Acá tenés perfume, crema Ah, boludo, miren, esto de acá Yo inocentemente creía que eran servilletas, boludo Miren, es un vestido erótico 55 yuanes Y el consolador 188 yuanes No, boludo, es muy bizarro ¿Dónde estoy? O sea, muchos van a decir Boludo, te metiste un telo No, no, no Es un hotel común Común y corriente De hecho, vienen familias acá Están en el centro de la ciudad Le ofrece la página de Triplos La saqué por ahí la reservación Trip.com, una página seria Pero te venden esta cosa Una locura Y después, las cositas que yo creía que eran perfumes No Son todos lubricantes Es una caja erótica esto Zarpado Ahora van a decir Topo Sos un mojigato Sos un mojigato Dale Anda a un hotel cualquiera Y encontré una cajita así Hicimos dos cuadras nada más Desde el hotel en el que me estoy quedando Y tenemos acá El río Yalu Y del lado de enfrente Se encuentra Nada más ni nada menos Que Corea del Norte Acá está el cartelito que le indica Y allá podemos ver El puente de la amistad Sino Coreana De hecho el servicio K-27 en el que vinimos Solía cruzar este puente antes de la pandemia Por lo que leí comenzó a funcionar en 1954 Mao dispuso tener esta conexión ferroviaria Entre China y Corea del Norte Justo un año después de la finalización de la guerra Vamos a estar viendo qué onda este lugar Y trataremos de cruzar ¿Por qué no? A la mismísima Norcorea Me despido ahora sí Y nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!